La creatividad con los Legos parece no tener ningún límite y en todo el mundo siguen buscando nuevas alternativas para divertirse con ellos. Great Ball Contraption es un aparato construido con fichas de Lego cuya única finalidad es la de llevar canicas desde el punto A hasta el punto B, de la forma más hipnótica como sea posible. La máquina consta de dos decenas de bloques unidos diseñados por cuatro participantes en la última edición del Brickfest japonés, una convención dedicada precisamente a creaciones con Lego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!